Aparar sus casas en la calle 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 Una�� por esta Aparar sus casas en la calle Y es de una infraestructura Aparar sus casas en la calle Es de una era una era una El día de tu vida, no hace falta que no te sé Nos hacemos presente dando rima a los tolimos Dime que decirte que sonríe por la vida Como los artistas que te esperas que te diga Como mi foco si te baila en nuestra poesía Si, baila en nuestra poesía Si, baila en nuestra poesía Si, baila en nuestra poesía Ah, ah, ah Las grafiteras bailarinas en la tarifa Ya, ya, ya Las grafiteras bailarinas en la tarifa Españan con murales poesías, arrosanías Acción es en la calle, de existencia en nuestra vida Como su mandorera que no viva esta vida Si, si, la made Me echando del Fip hop, fip hop, fip hop, fip hop Fip hop, fip hop Nos sueños ricos, soulmate, soulmate Nosotras fuimos, soulmate, apartando aquí en el festival Nosotras estamos en la calle, gracias